Esta es la imagen. Esta mañana en la línea de la Concepción, operarios que limpian los últimos vertidos procedentes del buque varado después de salir de Gibraltar el pasado 29 de agosto. Hay tres playas cerradas. La Junta de Andalucía ha activado el nivel 1 de emergencia ante el riesgo de contaminación del litoral y está analizando los restos de ese combustible que están llegando muy diluidos. Sara Serrat, ¿qué efectos tiene este nuevo vertido? Buenas tardes. Uno de ellos claramente es que las zonas de pesca de la línea no van a reabrirse en mínimo hasta mediados de octubre. Esta playa de Santa Bárbara de la línea continúa cerrada. No sabemos hasta cuándo. La última vez en el último vertido la playa de Poniente estuvo cerrada durante dos días. Tampoco se sabe cuándo se va a retirar el barco, algo que se quiera hacer cuanto antes, ya que si hay más temporales también puede haber nuevos vertidos. Por ahora se está analizando el material que ha llegado a esta orilla para saber concretamente de qué se trataba. Lo que sí se sabe es que proviene de las paredes de la bodega del duque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!